¿Cómo están amigos? Espera, se cae en este 11 de mayo, por ahí nos vemos en los 15 años de Carlos Daniel y Jorge Luis. Ahora sí que viene siendo por ahí en el Gio 20 de noviembre de Tula, Tamaulipas. Y bueno, a las 12 de mediodía por ahí se va a dar la misa en la iglesia de San Antonio de Palma. Posteriormente nos vamos a ir a la cabalgata que va a arrancar por ahí, ahora sí que del depósito del forastero que está a bordo de carretera. Ahora sí que ahí los esperan los cabalgantes a la 1 de la tarde porque vamos a arrancar. Bueno, pues pueden llegar más temprano a las 12 y media porque a la 1 en punto salimos para allá e irnos a lo que viene siendo el Gio 25. El Gio 20 de noviembre, donde por ahí nos iremos a comer una rica comida de rancho, donde por ahí estará amenazando Escándalo Huasteco. Y ya por la noche el bailongo estará por ahí los dos primos. Y ya por la noche el Gio 20 de noviembre de Tula, Tamaulipas. Y ya por la noche el Gio 20 de noviembre de Tula, Tamaulipas. Ahí nos vemos, Dios los bendiga mucho y arre porque se cansan. Y vámonos para el baile vegano. Y ya por la noche el Gio 20 de noviembre.